a partir de un caso atendido en el Hospital Pablo Tobón Uribe y vamos a ir desarrollando el tema a partir de este caso. Entonces empezamos con el caso clínico y es un paciente masculino de 23 años, residente en Medellín, trabaja como independiente y tiene un antecedente personal de un carcinoma testicular de células germinales en primer ciclo de quimioterapia con una muy buena respuesta tumoral, según comentaba Oncología. Bien, se encontraba entonces hospitalizado en el Pablo Tobón en parte de su tratamiento oncológico y nos interconsulta en el primero de marzo a oftalmología por un cuadro de dos días de evolución de dolor ocular, cefalea, edema vipalpebral en ojo izquierdo, ojo rojo, proptosis y disminución de la agudeza visual. El niego a cualquier trauma previo y dice que fue empezando de manera súbita y gradual todos estos síntomas inflamatorios a nivel periocular y posteriormente la disminución de la agudeza visual. Este es el día que revisamos el paciente. El primer día no tengo fotos, este es el segundo día de la valoración por oftalmología. Los primeros datos con los que contamos en la valoración es que tiene una agudeza visual del ojo derecho de 20-20, en el ojo izquierdo de movimiento de manos a 30 centímetros y una biomicroscopía en el ojo izquierdo de un edema vipalpebral con eritema, una quemosis importante, un edema de córnea y celularidad de dos cruces en cámara anterior. No es posible evaluar por lo posterior por la opacidad de medios y así encontramos en este momento el paciente. Frente a este cuadro, considerando el cuadro del paciente joven de 23 años, muy importante su antecedente personal, vamos a ir desarrollando en el tema que considerar las comorbilidades de los pacientes nos puede orientar a la sospecha tanto clínica como al agente etiológico y posible agente causal. Entonces es bien importante, ya hasta acá, cuando teníamos este paciente ya llevaba cuatro días de evolución y ya tenía este compromiso, pensamos en varios diagnósticos posibles. Estábamos frente a una enfermedad inflamatoria de la órbita, a un espectro también de un síndrome mascarada, una metástasis o una endoftalmitis. Cuando empezamos a ver y a considerar, entonces acá en este punto, considerando estos diagnósticos, pedimos a los paraclínicos que nos van a ayudar un poco, que es a favor de cada caso de estos. Una enfermedad inflamatoria de la órbita tenía mucho ya compromiso intraocular, estamos viendo esa celularidad, el edema de córnea, que aunque puede ser en un porcentaje muy bajo, en algunas, digamos, formas de la enfermedad inflamatoria de la órbita, no es lo típico de esta enfermedad. Cuando vamos a pasar a las metástasis, nos apoyamos mucho de la parte de oncología y encontramos que las metástasis en órbita son mucho más frecuentes en los carcinomas de riñón, de pulmón, de mama, sistema nervioso central y muy poco, solo encontré algunos reportes de casos de tumores testiculares y ninguno de células germinales. Además, por la excelente respuesta que estaba teniendo este paciente, desde la parte oncológica, siempre la parte de oncología clínica, nos decía que era muy poco probable porque la respuesta tumoral había sido muy buena. Además, a este paciente le habían realizado ya un manejo quirúrgico también, una orquidectomía. Y en cuanto a la endoftalmitis, nos quedaba entonces la duda, que niega trauma, entonces que tenemos que clasificar esa endoftalmitis y frente a un paciente inmunocomprometido, empezamos a pensar si era posible una endoftalmitis endógena y para esto nos ayudamos de algunos paraclínicos. Cuando llegaron los paraclínicos, encontrábamos que tenía una PCR de 17 con un valor de referencia de hasta 1.2 según el laboratorio del Pablo Tobón. Entonces, una marcada elevación de los reactantes de fase aguda, un hemoleucograma con una leucocitosis de 17.200 leucocitos, 88% neutrófilos, más de 15.000 neutrófilos en este paciente y una velocidad de sedimentación globular muy aumentada en 88. Se le pidió una resonancia nuclear magnética contrastada de órbitas y encontramos con una descripción de una celulitis como vamos a ver acá. Tenemos un gran compromiso, se está viendo ya proptosis del globo ocular izquierdo, acá estamos en un corte axial de la resonancia que les mencionaba, con un T2, nos damos cuenta que estamos en un T2 por encontrar hiperintensos, el humor vítreo, esa es como la clave más fácil. Vemos también que estamos en una fase, al parecer, con su presión grasa, y vemos todo este gran compromiso de los tejidos blandos perioculares, tanto preceptales como postceptales. vemos un engrosamiento de los músculos que también nos está hablando de algo ya de miocitis y acá se insinúa como una colección intraorbitarias que también lo describían los radiólogos, sobre todo en la pared medial de la órbita hacia los senos etmoidales, pero vemos que los senos etmoidales están libres, no hay remodelación ósea, no hay nada más que nos haga pensar, sobre todo en la parte tumoral. Entonces, hasta el momento estábamos frente a una celulitis prehipoceptal con unas colecciones intraorbitarias y además veíamos un engrosamiento, si vemos acá y comparamos con el otro globo ocular de toda la parte de la esclera. Entonces, ya empezamos a pensar en una posible endoftalmitis, sin otro foco previo, una endoftalmitis endógeno en un paciente inmunocomprometido y se inicia un manejo antibiótico intravenoso. En primera instancia, se pone ampicilina sulbactam, 3 gramos cada 6 horas, el paciente empieza a evolucionar de manera tórpida, vemos un empeoramiento del cuadro, tanto que en cuestión de 2 días, el paciente sabemos que para considerar una antibiótico terapia efectiva y evaluar la respuesta al mismo, tenemos que contar unos, la literatura dice 48 horas, otros dicen 72 horas, el paciente presente mejoría clínica, disminución de los reactantes de fase aguda y que no se encuentre febril. El paciente nunca realizó fiebre, es de considerar que era inmunocomprometido y eso lo vamos a tener ahí, como en el tintero para ver ahorita la parte del caso clínico. Como el paciente presentaba una evolución torpida, les mencionaba, se empezó a escalar en el antibiótico, ya también estaban manejos por su médico tratante de oncología y por medicina interna y decidieron escalar a piperacilina tazobactam. Entonces, en la siguiente valoración, el 6 de marzo, la agudeza visual persistía igual, la proptosis ya era muy marcada, el edema hipalpebral severo con difícil apertura ocular por este gran compromiso periocular que tenía, había una quemosis severa, el edema de córnea había empeorado y ya tenía hipopio. El fondo de ojo no era posible evaluarlo. Entonces, frente a lo anterior, volvemos a reinterrogar el paciente, recordando esos tres diagnósticos de trabajo sobre los que empezamos y decidimos entonces reinterrogar y volver a buscar toda esta parte y encontramos que el paciente tenía, en la revisión por sistemas, una forunculosis en tórax anterior y una adenitis axilar izquierda. Esto nos ha apoyado más la sospecha ya hacia una endoftalmitis endógena en un paciente inmunocomprometido. Como les mencionaba, ya tenía un empeoramiento rápido, tanto clínico como paraclínico. En el hemoleucograma de control pasó de 17.200 leucocitos a 27.000 leucocitos, en cuestión de dos días. Entonces, ya les había mencionado que empezamos de manera empírica ampicilina sulbactam, la escalaron a piperacilina tazobactam 4.5 gramos cada seis horas, sin mejoría, nada más lo recibió por un día y ya el cuarto día que teníamos, ya había recibido en tres a cuatro días tres antibióticos diferentes y habían escalado a vancomicina más septriaxona intravenosa. Con este cuadro que estaba presentando el paciente, a pesar de que hacía dos días teníamos una resonancia magnética, se decide en el grupo de oftalmología y en apoyo de la doctora Cristina y comentaba con todos los profes una nueva resonancia magnética. Ya no se le habían tomado los hemocultivos previos al uso de antibióticos, tenemos una opción y es que los hemocultivos cuando se ha iniciado antibiótico-terapia sistémica se pueden pedir con resinas, se hizo pues como esa salvedad por parte de medicina interna y se solicita valoración por infectología. Hasta ahí vamos a ir como un poco claros con el cuadro clínico y miren la evolución que había tenido ese paciente en cuestión de dos a tres días. Ya teníamos una apropatosis mucho más desmarcada, miren la córnea, se ve acá claramente el nivel de hipopión y la quemosis tan grande que presentaba este paciente ya era un compromiso muy importante. Vamos a dejar hasta acá para tener dentro de la charla unos elementos y poder considerar de acuerdo a los elementos y la evidencia que muestra qué fue lo que se hizo con el paciente. Entonces empezando la endoftalmitis, en general todas las endoftalmitis la descripción es que es una infección intraocular que afecta a las capas internas del ojo. Histológicamente y por característica se ha dicho que hay una infiltración de las células inflamatorias principalmente neutrófilos cuando es bacteriana a la cavidad vítrea. Se manifiesta con una vitreitis progresiva y una inflamación intraocular marcada que va a conllevar a una pérdida de la angudeza visual y esta es la definición con estas tres cosas de una endoftalmitis. Cuando vamos a ver la etiología de esa endoftalmitis es cuando la vamos a clasificar. Si tiene un trauma previo es postraumática, si es luego de una cirugía posquirúrgica o si tenemos un foco primario y probablemente el paciente hizo una docteremia pues será una endoftalmitis endógena. En cuanto a la epidemiología encontramos que todas las endoftalmitis no tienen una incidencia muy alta por fortuna aunque se dice que también hay un subregistro y es que son cinco de cada diez mil y de todas estas que son la incidencia de las endoftalmitis en dos al diez por ciento de todas son endoftalmitis endógenas. Estas endoftalmitis endógenas vienen en aumento y esto está dado por varias condiciones que le han atribuido. Al abuso de drogas intravenosas principalmente los opioides la heroína en los Estados Unidos en 2017 lanzaron una alerta internacional hicieron varias publicaciones porque estaban presentando un aumento de los casos de endoftalmitis endógena asociado a usuarios de drogas intravenosas de drogas de abuso. Los inmunocomprometidos esto está dado post trasplante los nuevos medicamentos inmunomoduladores e inmunosupresores con los que se cuenta el advenimiento de los medicamentos biológicos llevan también a un inmunocompromiso mayor los nuevos antineoplásicos o quimioterapéuticos y también se han considerado que estos hacen que haya un aumento en la incidencia y presentación de la endoftalmitis endógena al igual que los antibióticos de amplio espectro con las nuevas tasas de resistencia de muchas bacterias se está produciendo una traslocación bacteriana y una desregulación en la flora bacteriana esto favorece a que se hagan endoftalmitis o infecciones por gérmenes poco habituales y que el diagnóstico sea más tardío más difícil y nos dificulta un poco y por tanto las secuelas han empeorado y los índices también van en aumento no hay diferencia en cuanto a sexo y edad y esto que sí que es muy importante en una endoftalmitis endógena siempre se tienen que considerar los antecedentes del paciente y buscar si tiene algo que lo haga tenga una predisposición para desarrollar la patología se dice que el 90% tienen unos factores de riesgo de base varias revisiones unos dicen 80 83 otros dicen hasta 90% de factores de riesgo de base el compromiso recordemos que la forma de diseminación es hematógena por tanto puede haber compromiso bilateral que me parece un porcentaje importante hasta en una cuarta parte de los pacientes el 25% por tanto así tengamos un compromiso bilateral nunca olvidar este diagnóstico si el paciente tiene condiciones de base que lo predisponga para desarrollarla la endoftalmitis endógena con síntomas sistémicos solo se presenta en el 57% y digo solo es porque me parece muy bajo muchas veces casi en la mitad de los pacientes más del 40% la primera manifestación de una enfermedad sistémica va a ser la endoftalmitis endógena la correlación con endocarditis se encuentra en el 40% y ahorita vamos a ver que hay una distribución geográfica diferente de acuerdo a la etiología y la correlación con las patologías en el mundo occidental casi que es de donde tenemos todos estos datos epidemiológicos de Estados Unidos y en Asia encontramos que se correlaciona mucho con abscesos hepáticos y en estos pacientes es más frecuente que sea por agentes gram negativos y el 60% tienen correlación con esos abscesos hepáticos bueno dentro de los agentes etiológicos vemos que podemos tener bacterias y hongos y dentro de las bacterias están los gram positivos y los gram negativos cuando sospechar uno y otro y lo vamos a ir desarrollando de acuerdo a las comorbilidades del paciente y al sitio de infección primaria que nos podemos ir ubicando hacia una u otra todas estas se han descrito y cada vez son más y en cuanto a los hongos encontramos que puede ser tanto por levaduras como por modos más frecuente por levaduras y acá encontramos que también la predisposición del paciente y los hongos son más frecuentes en inmunocomprometidos en pacientes diabéticos cuando la evolución es un poco más lenta no tan progresiva entonces nos va dando como algunos elementos para pensar en nuestro paciente entonces al clasificar estos agentes etiológicos y lavadando talmitis es bacteriana o fúngica cuando es bacteriana les mencionaba siempre considerar el foco de infección primaria sabemos que si tenemos una ITU lo más frecuente es que sea un gram negativo pero si tenemos una infección en piel nos orientamos más hacia un gram positivo además los factores de riesgo del paciente nos va a orientar también en la etiología los inmunocomprometidos tienen predisposición para gérmenes atípicos entonces siempre considerar si es un gram positivo o un gram negativo de acuerdo a ese foco primario para encaminar el tratamiento antibiótico empírico con el que vayamos a iniciar y cuando es por hongos es más frecuente que sea por levaduras donde la cándida y especies es lo más frecuente y en segundo lugar los aspergilos y como les decía es frecuente en inmunocomprometidos considerar los hongos en el mundo occidental encontramos que la endoftalmitis endógena es más frecuente que sea bacteriana y más frecuente por gram positivos principalmente por S. aureus y en segundo lugar el espidermidis una mención especial merece el S. aureus porque siempre se tiene que considerar los factores de riesgo para S. aureus meticilino resistente a su vez el meticilino resistente se clasifica en dos adquirido en la comunidad o el meticilino resistente no socomial que es adquirido en la atención hospitalaria generalmente cuando tenemos una endoftalmitis endógena bacteriana por gram positivos es de muy mal pronóstico partiendo ya de solo a esa premisa entonces estos son los factores de riesgo a considerar que les estaba mencionando para un estafilococo aureus meticilino resistente hay unos factores del huésped y unos factores asociados a la atención en salud sobre todo en el caso de nuestro paciente que era un paciente hospitalizado entonces siempre nos devolvimos a ver qué factores de riesgo tenía y por eso fue uno de los criterios de que le escalaron en tres días ya aceptreacción a vancomicina que son unos antibióticos de amplio espectro entonces encontramos que dentro de los del huésped básicamente inmunosupresión donde puede ser por VIH por malignidad por diabetes mellitus abuso de drogas intravenosos o foco primario como ITU neumonía o endocarditis estas tres infecciones también hacen pensar en un deseaure os meticilino resistente y cuando son los factores de riesgo asociados a la atención en salud hay que considerar una hospitalización reciente y reciente ellos consideran en los últimos tres meses con mucho más valor si es en el último mes para considerar ese factor de riesgo pacientes con catéteres permanentes pacientes en hemodiálisis que estén con catéter central en procedimientos de tracto gastrointestinal o genitourinario que pueden hacer unas bacterias transitorias el uso de quimioterapia y los trasplantes de órganos por la inmunosupresión posterior al igual que los corticoides por uso prolongado listo doctor cualquier pregunta yo estoy pendiente y tenemos que dentro de este grupo ya vamos en cuanto a los agentes etiológicos que nos sirve tanto el sitio geográfico en el que estemos ya vimos que en el occidente son más los gram positivos y en el oriente son más los gram negativos asociados a los abscesos hepáticos donde la cliopsiela es la más importante y el SA1 es el mundo occidental donde nos encontramos esos son los factores de riesgo para gérmenes resistentes básicamente meticilinos resistentes y hay unos grupos de consideraciones especiales y son todos los dos extremos de los pacientes unos son los inmunosuprimidos y otros son pacientes sin factores de riesgo de base dentro de los inmunosuprimidos encontramos que el factor de riesgo más importante y que se ha descrito es la diabetes delitos tipo 2 no controlada o diagnóstico reciente malignidad de cualquier tipo y quimioterapia asociada al manejo de su malignidad e inmunosupresores como ya mencionábamos de cualquier otro tipo también donde caben los corticoides los biológicos y los ahorradores de los esteroides el VIH la enfermedad renal crónica y en último lugar aparecen las enfermedades cardiopulmonares también como un factor de riesgo a considerar y los meten casi que dentro de este grupo de inmunosuprimidos por tener un factor de riesgo adicional y el otro grupo con el que contamos es pacientes que no tengan factores de riesgo en estos la endoftalmitis endógena puede ser la primera manifestación de un foco oculto como vimos ahorita hasta en el 43% de los casos los cultivos sistémicos recordemos que pueden ser negativos y ahorita vamos a hablar un poco del rendimiento que tienen los amocultivos o los urocultivos buscando el foco primario no tienen digamos una positividad tan alta sobre todo cuando estamos buscando bacterias transitorias que es lo que se le atribuye principalmente a la adquisición de la endoftalmitis endógena y esto va a ser muy importante y aplica para todos los pacientes y en la virulencia del germen cada vez tenemos una selección de gérmenes no solo resistentes sino que heredan factores de virulencia y no siempre el germen resistente es el más virulento eso lo vamos a dejar también ahí a considerar con nuestro caso cuando me voy a hacer una revisión en Embase y en PubMed simplemente buscar la asociación entre las endoftalmitis endógena como les muestro acá y los inmunocomprometidos encontramos que solo hay 64 artículos y entre los que están disponibles completos solo hay 41 artículos cuando me pongo a hacer una búsqueda de todo esto y de puro solamente quedan tres revisiones sistemáticas de la literatura y son bastante viejas lo otro son solo reportes de caso donde que es lo que se encuentra y en las revisiones lo vamos a resaltar que los pacientes inmunocomprometidos que desarrollan una endoftalmitis endógena puede ser por gérmenes atípicos que tienen un comportamiento muy agresivo y que la evolución tiende a ser rápida y acá viene un punto bien importante que no se tiene claridad que la inflamación puede ser variable muy leve y que realmente todo el compromiso tisular que está ocurriendo sea más por la virulencia de que el paciente no tiene con qué defenderse o por ejemplo cuando los pacientes que hacían la salvedad tienen malignidad y están presentando alguna recuperación se presenta algo similar a lo que ocurre en los pacientes con VIH luego de iniciar la terapia antirretroviral que hacen el iris el síndrome de reconstitución inmune no tiene nombre así en los pacientes oncológicos pero cuando empiezan a hacer una recuperación luego de que bajaron las líneas sanguíneas asociadas a la quimioterapia se presentó una inflamación mayor era una de las teorías que teníamos con el paciente y por eso consideramos otros diagnósticos como la enfermedad inflamatoria de la órbita y también indagamos por medicamentos que suministran luego de que hay una pancitopenia importante asociada a la quimioterapia que es el filgastrin o los sus derivados que son los medicamentos estimulantes de colonias y estos hacen que una inflamación sea también mayor entonces siempre considerar estos cuatro ítems en los pacientes inmunocomprometidos los gérmenes atípicos el comportamiento rápido y agresivo y la inflamación que puede ser variable de acuerdo a la situación inmunológica actual que tenga el paciente entonces encontramos que las manifestaciones clínicas de una endoftalmitis aplica para todas las endoftalmitis la disminución de la agudeza visual inflamación periocular inflamación intraocular y el dolor que va a ser muy importante para considerar otros diagnósticos diferenciales y descartar otros el dolor acá es muy típico y como vimos el paciente debutaba con dolor y cefalea aunque llamaba la atención que no era un dolor tan intenso en cuanto a los hallazgos clínicos encontramos que hay unos hallazgos externos unos hallazgos en segmento anterior y en polo posterior dentro de los externos es el edema periocular bipalpebral con rubor y calor la inyección conjuntival y la quemosis en el segmento anterior vamos a encontrar edema de córnea celularidad en cámara anterior o hipopión hay nódulos en el iris y sinequias posteriores asociadas a este proceso inflamatorio en la retina encontramos vitreitis y áreas de corioreotinitis es lo que más se ha descrito recordemos que el 43% de los pacientes como ya les mencionaba no tienen síntomas sistémicos y puede ser la primera manifestación por eso cuando tengamos estos hallazgos empezando desde lo más externo el compromiso intraocular y en el polo posterior cuando tengamos varios de estos siempre considerar este diagnóstico así sea un diagnóstico de exclusión entonces hay unas consideraciones especiales para el diagnóstico de la endoftalmitis endógena requiere un alto índice de sospecha por lo que les acabo de mencionar los signos clínicos evidenciados con un examen clínico muy cuidadoso y muy riguroso los factores de riesgo sistémicos que es lo que haga predisposición para que el paciente desarrolle este tipo de infecciones como vimos el 90% tienen una patología de base que les confiere un factor de riesgo adicional considerar cuál es el foco primario y siempre hacer una revisión por sistema y reinterrogar al paciente en nuestro paciente recordemos que ya tenía una infección en tejidos blandos y tenía también una adenitis axilar la sepsis cuando el paciente ya está séptico casi que al ojo no le paran bolas y las interconsultas son tardías por eso también el pronóstico es más reservado entonces se dice que hay menos prioridad las interconsultas son más tardías y se está resolviendo la parte sistémica y acá aparte de que puede haber un error diagnóstico inicial con todas estas premisas que están variables según lo reporta la literatura desde el 16 hasta el 63% de los casos luego considerando ya todos estos hallazgos clínicos todos los factores de riesgo hay que considerar qué paraclínicos vamos a pedir entonces encontramos que lo más importante para tener un punto de partida y evaluar tanto la respuesta al manejo instaurado como el grado de compromiso se debe pedir un hemoleucogramo con reactantes de fase aguda hemocultivos idealmente previo al inicio de los antibióticos si ya se iniciaron siempre poner en la orden con resinas que son unos encapsuladores de los antibióticos sistémicos y puede aumentar la positividad hasta en un 33% de los hemocultivos siempre buscar también algo de base como un VIH solicitarle al paciente una glicemia y una hemoglobina glicosilada porque como vimos la diabetes no diagnosticada o de diagnóstico reciente es uno de los factores asociados más importantes y algunos como rayos equis de tórax y uroanálisis en busca del foco primario entonces cuando vamos a los cultivos vemos que podemos tener un aislamiento por varias formas nada más son positivos y hay un rango muy amplio en la literatura desde el 36% hasta el 73% según los reportes o sea que casi que nada más la mitad del 50% tenemos un aislamiento no en todos haciendo como un promedio entre lo que reporta la literatura los hemocultivos negativos nunca van a descartar un diagnóstico dentro de los hemocultivos hay mucho escrito y se ha dicho que hay muchas variables a considerar la forma de la toma el número de hemocultivos unos dicen que son dos las guías europeas dicen que idealmente tres cuando hay catéter se debe tomar dos periféricos y uno del catéter cuando el paciente está invadido entonces todo esto hace que esa positividad de los hemocultivos sea variable que muestran los reportes en endoftalmitis endógena la positividad de los hemocultivos es solamente en una tercera parte de los pacientes en el 33% versus las muestras vítreas hasta el 87% y en las muestras vítreas tenemos dos formas de adquirirlas por punción o por vitrectomía se dice que la muestra y la sensibilidad y que no salga una muestra insuficiente el rendimiento de los cultivos de muestras vítreas va a mejorar mucho y alcanza ese 87% es por vitrectomía cuando es solo por punción alcanza cerca de un 60% entonces cuando la tenemos estos cultivos positivos hay una gran ventaja de los cultivos que por eso siempre van a ser el gol estándar en las patologías infecciosas y es que nos van a dar un aislamiento con un antibiograma y poder orientar y dirigir el tratamiento antibiótico la PCR tiene una ventaja y es que una sensibilidad muy alta superior al cultivo tiene menos falsos positivos que el cultivo por contaminación el resultado tiende a ser más rápido los cultivos a veces tenemos que esperar que crezcan generalmente 72 horas y hasta una semana cuando estamos esperando gérmenes atípicos de crecimiento lento u hongos dentro de estos encontramos las micobacterias y los hongos principalmente y tiene un valor muy buen valor predictivo o negativo la PCR es decir si tenemos una PCR negativa en una muestra de estas casi que podemos descartar de que acá no hay un germen la sensibilidad es muy alta pero tiene dos desventajas muy grandes uno el costo y lo segundo es que nos dice si hay una bacteria es esta pero no sabemos con qué la vamos a tratar entonces generalmente tenemos que utilizar antibióticos de amplio espectro que ya vemos en donde vamos con las resistencias y cada vez el uso racional de los antibióticos debe ser más estricto entonces tenemos esas dos desventajas grandes de la PCR cuando pasamos a las imágenes que hacen las descripciones entonces reportan que la ecografía identifica obsesos coroideos descarta desprendimiento de retina y nos permite hacer una evaluación bastante precisa del vítreo el OCT son principalmente para diagnósticos diferenciales hay más descripciones en las endoftalmitis posquirúrgicas cuando los síntomas y las manifestaciones clínicas son más larvadas o posterior a inyecciones como ya habíamos visto en unas charlas previas evaluar siempre el espacio subretiniano y hacer unos diagnósticos diferenciales este es como el aporte que nos hace pero en el caso de un paciente como el que estamos viendo acá lo que nos puede aportar un OCT es nulo por lo que ya les describí del cuadro clínico y toma gran importancia las imágenes como la tomografía y la resonancia magnética que nos permite ver tanto complicaciones extraoculares como la presencia de colecciones y abscesos además de diagnósticos diferenciales en el caso de nuestro paciente para descartar compromiso neoplásico que generalmente presentan remodelaciones óseas y otros signos pues indirectos que nos haga pensar en otra etiología en cuanto al tratamiento vemos que el tratamiento siempre y el gol estándar va a ser los antibióticos sistémicos porque cuando es una endoftalmitis endógeno estamos teniendo un foco primario siempre debemos empezar por un antibiótico de amplio espectro orientado a tratar el foco primario de acuerdo a eso veíamos que donde era el sitio y la ubicación tanto geográfica como en el paciente en el sitio en el sistema que esté afectado podemos sospechar la etiología y encaminar un poco este antibiótico siempre considerar luego de emocultivos como mencionábamos y rara vez va a ser suficiente con estos antibióticos sistémicos y vamos a ver cuándo se utilizan los antibióticos intravíteros es muy importante considerar los patrones de sensibilidad y dirigir siempre la terapia cuando tengamos el cultivo con el antibiograma es decir así tengamos un antibiótico de amplio espectro y el paciente esté mejorando pero vemos que es un germen sensible pues nos tenemos que desescalar a un antibiótico de menos espectro cuidando esos antibióticos de amplio espectro y evitar la inducción de resistencia y eso en cuanto a los antibióticos intravitreos se viene hablando hace mucho sobre todo en las endoftalmitis post quirúrgicas o post traumáticas es donde más estudios hay al respecto en las endoftalmitis endógenas bacterianas encontré poca literatura es un artículo del 2011 donde recolectaron una serie de casos desde el 2001 hasta el 2008 de 18 ojos y ellos encontraron que una temprana administración de los antibióticos intravitreos tenían una mejor respuesta y un mejor pronóstico visual final la administración temprana que consideraban eran las primeras 24 horas esto aterrizándolo un poco a lo que estamos viendo la dificultad diagnóstica que es un diagnóstico de exclusión las tasas de error que tenemos para sospechar esto desde un primer paso va a ser un poco difícil entonces esto hace que no sé qué tan aplicable sea de esta administración temprana que recomiendan algunos artículos de esas 24 horas lo que sí muestra es que obviamente con el antibiótico sistémico mencionábamos que nos quedamos un poco corto y que acá tenemos una cavidad cerrada donde tenemos que ir a administrar también un antibiótico en este caso intravitreo y va a mejorar el pronóstico de este paciente ¿qué antibiótico vamos a administrar en caso de hacerlo? entonces bien sea si estamos frente a una endoftalmitis bacteriana o fúngica en el caso de una endoftalmitis bacteriana debemos los de elección o los más utilizados son las cefalosporinas de tercera generación como la septacidima la septacidima tiene una premisa especial y es que es la única cefalosporina de tercera generación que cubre pseudomonas del resto las otras cubre tanto gran positivos como gran negativos pero por ejemplo la septriaxona no cubre la pseudomonas y tiene esa limitante y asociarlo siempre a vancomicina pensando el estafilocococobreos meticilino resistente ya vimos que hay muchos factores de riesgo tanto para el adquirido en la comunidad para el nosocomial y debemos considerarlo y cuando tenemos una sospecha de una endoftalmitis fúngica se considera la anfotericina B o el boriconazol tienen un cubrimiento tanto para modos y levaduras y en el manejo quirúrgico encontramos la vitrectomía no hay estudios de vitrectomía en endoftalmitis endógena y todo ha sido extrapolado del manejo de la endoftalmitis posoperatoria donde más hay estudios principalmente y acá viene un estudio muy clásico que es el EBS donde consideraban nada más la vitrectomía cuando teníamos una agudeza visual peor que movimiento de manos no había una respuesta a las 48 horas y lo que buscaba esto era reducir el principio del uso de la vitrectomía es reducir esa carga microbiana que tenemos en una cavidad cerrada como el globo ocular ¿qué encontraron ellos? que en la vitrectomía se está escuchando bien que Claudia comenta por acá que hay como falla en la conexión se oye bien sino que Claudia estaba entrando y saliendo un poco y es por falla en la conexión de ella creo yo entonces en cuanto a la vitrectomía en el EBS veían que cuando lo hacían de manera más temprana tenían unos índices mayores de desprendimiento de retina evisceración o enucleación en esos pacientes es muy importante considerar que el EBS fue ya es un estudio muy viejo los equipos eran diferentes la vitrectomía también era diferente y por tanto probablemente estos factores de riesgo eran asociados a ese momento con lo que se contaba no se tenía más luego vienen ya unos estudios un poco más nuevos este del 2018 y dicen de la importancia y el rol que cumple la vitrectomía y busca lo mismo remover ese secuestro esa carga microbiana que tenemos en el globo ocular y la formación y ya empiezan a hablar de la formación de biopelículas cuando se formó una biopelícula es una capa alrededor de esa colección bacteriana del germen que no permite la penetración correcta y a las concentraciones inhibitorias mínimas que se necesitan para destruir y combatir la infección entonces esa formación de biopelículas se puede remover con la vitrectomía y es la gran importancia que le dan y ya hablan de una vitrectomía temprana esto es una serie de 47 pacientes donde consideraban entrar a una vitrectomía con una agudeza visual peor de 20-40 eran mucho más agresivos y los separaron en dos grupos y ellos vieron la temprana cuando tenía esa agudeza visual y los otros con los criterios del EBS cuando veían desenlace visual final encontraron que tenía un mejor desenlace los pacientes que recibían una vitrectomía temprana en el 91% de los casos con una agudeza visual final de 20-40 y 53% cuando tomaban los criterios antiguos del EBS que les mostraba y no había unas complicaciones mayores con las técnicas actuales con las que contamos eso en cuanto al manejo y en el pronóstico vemos que la bacteriana tiene un peor pronóstico que la fúngica tiene mayores tasas de evisceraciones que es una de las cosas a considerar la vitrectomía temprana es muy variable unos dicen 72 horas otros 48 otros dicen la primera semana tienen un mejor resultado final la virulencia del germen que lo mencionamos ahora y lo vamos a considerar en nuestro caso del organismo juega un papel muy importante en el resultado visual final como les mencionaba virulencia no es igual a resistencia el germen más resistente no siempre es el más virulento el hipopión va a ser un factor pronóstico hay algunas clasificaciones y unos scores que digamos no han superado como la prueba en el tiempo y han caído en desuso pero siempre consideraban y tenían en común que el hipopión va a ser un factor pronóstico cuando tenían mayor hipopión esos pacientes les iba un poco peor cuando tenemos panoftalmitis como en el caso de nuestro paciente también tenía un peor pronóstico y vemos que se puede desarrollar tisis en el 25% y una agudeza visual peor de 2400 hasta en el 80% por tanto es una patología con un pronóstico muy malo es algo devastador siempre debemos sospecharlo porque vemos que el manejo temprano puede modificar el curso muchas veces no solo estamos orientados a preservar la visión sino preservar la vida del paciente vemos que cuando hay grandes colecciones la vecindad y la tan cerca con el sistema nervioso central hace que sea más importante poner en riesgo el órgano como tal y el globo ocular y evitar una diseminación al sistema nervioso central entonces volviendo al caso ya íbamos en el diagnóstico y el gran compromiso que tenía el paciente y veíamos esa resonancia habíamos pedido una nueva resonancia porque en 48 horas el empeoramiento había sido dramático ¿qué encontramos acá? entonces la resonancia reportaba un empeoramiento muy importante respecto al anterior ya se los voy a mostrar ya habíamos hablado de la celulitis tanto pre como poceptal la miocitis y ya hablaba de un desprendimiento de coroideo y no solo conexiones intraorbitarias sino también intraoculares habían llegado los hemocultivos y eran negativos recordemos que los hemocultivos negativos no nos descargan la patología y el rendimiento es bajo solamente en una tercera parte de los pacientes positivos el VIH, VDRL y FTAVS grandes simuladores y VIH como factor de riesgo importante a considerar y pedir estos exámenes fueron negativos infectología había indicado continuar seftraxona con vancomicina ya llevaba tres días y tampoco había mejorado el cuadro del paciente como les voy a mostrar ellos proponen una vitrectomía para toma de las muestras cuando se discute en el grupo de oftalmología de todos los profes en el Pablo se empieza y ya les voy a mostrar cómo estaba el paciente en el momento que frente al cuadro que estábamos no era viable entrar a tomar una muestra sino que de pronto ser un poco más agresivos acá les voy a correr los videos me cuentan si los pueden ver bien de la resonancia y acá encontramos una resonancia de órbitas contrastada acá empezamos a bajar este es un T2 también vemos hiperintensos los vítreos y ya vemos todo este gran compromiso orbitario vemos que hay compromiso tanto preceptal como postceptal y ya vemos colecciones intraoculares acá en este segundo se ve mucho mejor y acá vemos todo este gran compromiso de la órbita colecciones intraorbitarias y colecciones intraoculares este es un T1 y ahora si este es un T1 y acá se ve mucho más de un desprendimiento coroideo el engrosamiento escleral y las colecciones que presentaba y refería radiología les voy a volver a poner este video este era el gran compromiso en extenso que tenía había una preocupación adicional y es que las colecciones intraorbitarias eran múltiples y se describía una cerca al ápex orbitario ya vemos como la proximidad con el sistema nervioso central y el riesgo inminente pues de lo mismo precisamente lo que quería comentar Daniel y es que ante la sugerencia repetí la resonancia que fue muy adecuada parte de Cris ya lo que nos preocupaba no era la estructura no era el ojo ni anatómica ni funcionalmente sino la vida de este paciente sobre todo por la velocidad en la progresión y se ve muy claro en la resonancia que este ya era un evento que necesitaba una intervención urgente buscando pues la seguridad del sistema nervioso central de acuerdo profe haciendo acá ese recuento que es lo más importante del análisis del caso lo que mencionaba previamente en el pronóstico lo que dice el doctor es que vemos que este paciente ha evolucionado en cuestión de 4 días esto fue entre un lunes y un viernes en 4 o 5 días el paciente había presentado esta gran evolución habíamos pasado por 3 antibióticos ya estábamos en lo más amplio espectro habíamos tenido ampicilina solbactam piperacilina tazobactam y ya estábamos con septraxona vancomicina que tenemos un cubrimiento de todos los gérmenes hasta los resistentes el stapirococo aureo meticileno resistente por la vancomicina y por la septraxona gran positivos y gran negativos con muy buena penetración al sistema nervioso central que era uno de los riesgos y ya pensábamos como vemos acá y les voy a mostrar la foto del paciente y la resonancia de lo que les describo el pronóstico visual en este paciente ya era nulo y el riesgo de diseminación por las colecciones intraorbitarias cerca al ápex la diseminación al sistema nervioso central era un riesgo muy alto y se consideró entonces en este paciente un abordaje adicional es por eso precisamente que con el paciente hablamos y es para hacer énfasis que son cuatro días pero con full antibióticos él nunca se dejó descubierto entonces presidente cuando hablamos con el paciente y la familia le dijimos que era un ingreso pues digamos urgente a cirugía pero buscando era proteger la vida ya el ojo ya no nos obviamente no nos importaba y acá les hago esta toma donde vemos en la resonancia este gran compromiso y es lo que nos hace pensar de que ya el pronóstico visual es nulo y como lo comentaba el doctor vemos todas estas colecciones acá y ese era el paciente a este momento ya vemos este gran compromiso un cuadro muy dramático unas fotos bastante fuertes y vemos esta proptosis tan grande la quemosis vemos la córnea en el estado en el que estaba y también vale aclarar que nos insistió mucho desde el comienzo del cuadro estuvo muy bien protegido el paciente con cámara húmeda con antibiótico tópico sistémico y el paciente a pesar de todas las medidas todo este tratamiento la evolución fue tórpida empeoró fue muy agresivo y en este paciente hasta este momento considerando todo lo anterior se decidió realizar una evisceración por el riesgo de diseminación al sistema nervioso central y tratar de controlar ese foco en conjunto con infectología oncología del paciente y el grupo de oftalmología del Pablo Tobón entonces se decide una evisceración enviar esta muestra a cultivo y realizar pues continuar por ahora con el antibiótico y de acuerdo al cultivo orientar el manejo cuando llegan los cultivos llega un aislamiento de un S-Aureus meticilino sensible yo creo que nadie se lo esperaba por ese comportamiento siempre pensamos que el resistente es el más virulento y era un S-Aureus meticilino sensible a pesar del gran compromiso del riesgo y la vecindad con sistema nervioso central el S-Aureus meticilino sensible tiene unas mejores concentraciones initoria mínima la oxacilina y el cubrimiento es mejor con oxacilina que con vancomicina para este tipo de germen a pesar del compromiso y la infección tan severa entonces infectología desescala al paciente le retira la ceftraxona retira la vancomicina y queda el paciente con oxacilina este es en el manejo posoperatorio esta es la foto del posoperatorio inmediato del paciente vemos que se realizó una evisceración por las condiciones del paciente frente a esta gran infección recordemos que no queda con implante entonces está sin implante y a pesar de esto se trató de hacer una tarsorrafia que no era posible por el gran compromiso que tenía todos los tejidos orbitarios y perioculares y a pesar de que ya se había eviscerado se drenaron las colecciones el paciente no logra un cierre completo ni intentando una tarsorrafia el compromiso era muy extenso entonces acá les quería mostrar esta revisión que es del 2016 donde recolectaron 210 ojos y veían cuáles eran las tasas de evisceraciones en la tasa de evisceración en la endoftalmitis era del 14.3% versus cuando se siguió el manejo con vitrectomía más antibiótico hicieron una regresión logarítmica en el análisis de este estudio para buscar cuáles eran los factores de riesgo para los pacientes que tenían que ser llevados a evisceración y el factor de riesgo más importante fueron esos de evisceración y nucleación en todas las endoftalmitis y cuando se devuelven esos factores de riesgo uno de los factores más importantes era endoftalmitis endógena para terminar en un desenlace de una evisceración en un paciente con esta patología y en segundo lugar aparecían las endoftalmitis secundarias a queratitis entonces vemos que nuestro paciente tenía varias condiciones el germen era un factor de riesgo para terminar en evisceración por los gran positivos un peor pronóstico por ser una endoftalmitis endógena por ser un paciente inmunocomprometido del curso tan agresivo entonces vemos que desde el punto de partida el pronóstico era muy desfavorable para el paciente y les quería mostrar algo que les he contado un poco desde el comienzo de la virulencia de los gérmenes sobre todo en el aislamiento del S. aureus y es el germen más frecuente de las endoftalmitis endógenas en el mundo occidental encontramos que el metisilino sensible tiene genes de virulencia más diversos y más frecuentes que el metisilino resistente a pesar de que requiere un antibiótico que es de más bajo espectro es mucho más virulento y se mostró en este porcentaje 83% en la expresión de estos genes de virulencia versus 73 del estafilococo aureus metisilino resistente que probablemente siempre pensemos que es mucho más agresivo y mucho más peligroso el metisilino resistente tiene el agravante que es más difícil de tratar porque necesitamos una vancomicina o el inesolid que es otro antibiótico que también tiene cubrimiento contra el MRSA el septarolid y septoviprole como cefalosporina de quinta generación también tienen cubrimiento pero el único que es bactericida de estos cuando tenemos paciente con sepsis y bacteremia siempre tiene que ser un antibiótico que sea bactericida por tanto la vancomicina sigue siendo la elección en este tipo de infecciones serias y este es un estudio donde probaron en ese los aislamientos de ese aureus le hacían una genotipificación a los metisilinos sensibles y metisilinos resistentes es un estudio del 2011 del hospital San Vicente Fundación fue realizado acá en Medellín y es lo más importante de que esto se había venido hablando hace mucho tiempo a nivel mundial y decíamos bueno pero nuestras cepas son iguales y esto es un estudio regional que mostró exactamente lo mismo y la virulencia es mucho peor este es el paciente luego se indicó continuar con oxacilina un mes intravenoso por parte de infectología esto es una revisión ocho días después de la visceración vemos que ya hay un poco menos de tejidos blandos perioculares y había un cierre un poco mejor se logró colocar un conformador con la doctora Cristina se indica pues continuar la rehabilitación completar el tratamiento antibiótico y para posteriormente considerar una prótesis muchas gracias esto era lo que tenía para compartirles excelente Daniel el caso fue muy complejo y una persona realmente muy joven se veía sano a pesar de su tema oncológico ellos manejaron muy bien la información en algún momento nos apoyó un familiar un amigo que es residente de cirugía plástica pero igual no deja ser traumático todo esto hay algo más para apuntar y es que durante la visceración le inyectamos en todo caso antibióticos intraorbitarios pero como decías eso no cerraba ese ojo más bien la órbita y su gran inflamación infección no nos permitía digamos que trabajar adecuadamente antes de seguir quería comentarles algo y es que está con nosotros el doctor Rodrigo Ortiz que es chileno y él vive en Viña en Mariquería es que darle la bienvenida obviamente acá tenemos otra chilena que la doctora Claudia Durán tenemos dos participantes de la región del sur doctor Ortiz si quiere tenemos que preséntese por favor qué tal muy buenos días muchas gracias por la invitación felicitar al ponente caso muy interesante y muy bien expuesto tenía como inquietud el el saber el tratamiento quimioterápico al que está siendo sometido al paciente ya que había una puede haber alguna influencia ahí en cuanto a si fue usado o no corticoide en esa terapia inicial que explicaría su inmunosupresión o sería bueno saber un poco de ese dato gracias doctor dentro de la quimioterapia que tenía el paciente tenía derivados de la bleomicina y bimplastina era lo que mencionaban pues en la historia clínica y no utilizaban no reportaban uso de esteroides que también lo indagamos y lo buscamos y no se habían utilizado esteroides durante ese manejo el paciente tenía una excelente respuesta tumoral según oncología y eso fue también lo que nos ayudó a esta sospecha y continuar por el lado infeccioso con otros también está Juan Carlos Mejía mediante retinólogo y gran amigo bienvenido Juan hola doctor bueno quería hacer varias intervenciones primero en cuanto al tema de endoftalmitis endógena sin duda lo que dijo Daniel es muy cierto la primera lección es encontrar foco hacer manejo antibiótico sistémico si no mejoran 48 72 horas empezar antibiótico intravitreo y se puede hacer inyecciones repetitivas y en esta ocasión aparte pues diferente al endoftalmitis posquirúrrica o cualquier otro tipo de endoftalmitis la vitrectomía si se deja de último como última opción porque vitrectomía como tal se hace la vitrectomía pero en estos casos es una vitrectomía muy difícil y se ha visto que aunque se haga la vitrectomía vuelve a ser colección de material purulento pues el paciente a las 48 horas está como si uno no le hubiera hecho nada entonces la vitrectomía temprana en este caso es diferente a una endoftalmitis pues normal sino que no se hace vitrectomía temprana sino que se deja de último y tenía una duda con este caso es por qué no se le hizo una enucleación pues una duda más que todo como para la doctora Cristina González porque decidieron hacerle una evisceración y no una enucleación para biopsiar también como esos focos de miocitis que tenían a resonancia y ya que tenía focos en la escler y todo eso pues dejarle como la parte dejarle focos ahí todavía en vez de realizar una enucleación porque no se le hizo bueno si le hicimos inclusive mandamos tejido escleral y de órbito para para biopsia inclusive para cultivo mandamos terminar la cantidad de muestras que se mandó ese paciente una parte de la evisceración se fue para allá pero pensando en eso desde el inicio inclusive oncología nos sugirió hacer también muestras de patología y todo salió negativo pero porque por qué evisceración evisceración y no enucleación bueno hola a todos Dani súper bien súper buena pues la la conferencia pues varias cosas primero te respondo la pregunta Juan no pues lo ideal siempre es dejar esclera para la pues para la para mejorar pues después para la cómo se dice para la para la rehabilitación si podíamos dejar esclera era lo ideal para después poderle poner el implante mejor y todo pues porque la rehabilitación es muchísimo mejor entonces si no hay necesidad no se no se hace enucleación igual pues tomaron muestras de biopsia pues hicieron muestras de órbita de esclera entonces yo pienso que estuvo pues bien en ese caso lo otro que les quería decir es que fue un paciente supremamente difícil la toma de decisión inicial si era una enfermedad inflamatoria si era un síndrome paraneoplástico o si era una endoxalmitis pues súper difícil a pesar de que había muy buen control de la parte tumoral oncología no sabía si podría ser también un síndrome paraneoplástico entonces fue supremamente difícil además que fue un cuadro súper rápido finalmente se tomó la decisión pues casi que para salvarle la vida al paciente por lo que dijo Dani había colecciones en el Apex entonces tomamos la decisión ya está que hacerlo hoy y ya otra cosa que les quería decir es siempre que hace una endoxalmitis si los tejidos están muy inflamados no poner el implante en ese momento porque lo más seguro es que ese implante se va a destruir y hacer una rehabilitación después más o menos un mes después de la cirugía y por último yo vi el paciente el lunes no le tomé fotos pero el paciente está supremamente bien ya cierra perfecto el ojo ya terminó los cárpados ya terminó el tratamiento antibiótico y ya pues yo ya le dije que ya podía continuar con la parte de la quimioterapia vamos a esperar un mes más o menos para empezar la rehabilitación y ponerle pues el implante Juan una cosita para responder un poquito completar lo de Cris es que cuando entramos a cirugía también está esa opción de enuclear y le decía Johnny que dependiendo cómo encontrábamos también el tejido si el tejido lo encontrábamos bien podíamos dejarlo como soporte para la rehabilitación funcional de la órbita pero si lo encontrábamos con esa esclera que es friable que está inflamada y con signos de infección pues crónico entonces lo íbamos a enuclear pero la esclera está en muy buenas condiciones y también lo vimos como una opción entonces para rehabilitar este paciente que desde el estético de una persona joven es muy importante nuestro compañero también es Jairo Alonso que además de Cris es otra persona muy cercana que es experta en el tema de plástica igual que que Cris quería participar un poquito más Jairo Jairo pues si quieres ¿qué querías decir? Bueno creo que Jairo tiene problemas con el audio no sé si alguien tiene alguien más tiene alguna alguna pregunta yo tenía una inquietud con el tema de la colocación o la aplicación en general en la endoftalmitis en general del uso de corticoides ya sea sistémicos o intraditrios porque a veces en la endoftalmitis posquirúrgica en una primera instancia hay algunas escuelas que sugieren el uso además de corticoides aparte de los antibióticos no sé si se evalúo en algún momento esa posibilidad doctor la parte de los esteroides sistémicos se llegó a considerar pero cuando se sospechó más la enfermedad inflamatoria orbitaria la enfermedad inflamatoria en la órbita y esto fue manejado con oncología con medicina interna y con infectología infectología siempre insistió mucho en el manejo antibiótico de amplio espectro y no se consideraron los esteroides sistémicos acá ya quedaba muy muy largo pero el paciente inicialmente cuando teníamos duda del cuadro recibió alguna dosis de metilprenisolona en el primer día yo tengo acá parte de la revisión lo puedo mostrar como que hay de evidencia de los esteroides intravítreos pero el paciente no tenía como una indicación clara los esteroides intravítreos aún son muy debatidos ya voy a devolver que tenía oculta esa parte de las diapositivas porque quedaba muy largo pero los sistémicos recibió solamente un día y en conjunto con infectología o infectología fue más quien sugirió o los retiró en ese momento ya le voy a mostrar doctor acá un segundo ahí lo están viendo de pronto sí se ve bueno doctor entonces acá esto es como lo que hay en la literatura de los esteroides intravítreos o si sistémicos o si ninguno de estos y si había un mejor resultado visual luego de las endoftalmitis y realmente lo único que hay en estudios como usted lo mencionaba del uso de los esteroides es en la endoftalmitis posquirúrgica y realmente se cuestiona si se puede extrapolar ya que fisiopatológicamente es muy diferente lo que está ocurriendo o la forma de entrada de la gente al globo ocular en la endoftalmitis siempre se parte de que hay una bacteremia sea transitoria o persistente pero hay una disrupción de la barrera hematorretiniana y que es lo que favorece pues a las siembras y todo este compromiso y además a que llegue también a órbita por vía hematógena entonces realmente si esto se puede extrapolar los resultados de los estudios aún son muy contradictorios y se cuestiona si son seguros sobre todo en este paciente ya inmunocomprometido sumarle a los esteroides y siempre recomienda finalmente la conclusión de toda la literatura es el uso prudente de los mismos esos son algunos estudios de esteroides intravítreos y dice que realmente esto es una revisión y recolectaron 81 pacientes y los utilizaron en todos estos pacientes con endoftalmitis y que vieron que eran seguros que no tuvieron pues como unos efectos adicionales pero que no había cambiado en el pronóstico visual final del paciente ni en el desenlace visual ese es un estudio ya viejito del 2010 no hay estudios muy actuales con un buen número de pacientes que nos pueda pues como apoyar esta recomendación entonces si vemos que realmente en ese paciente considerando sus patologías de base puede ser contraproducente y los estudios son contradictorios y muestra que son seguros pero que no cambió el pronóstico se decidió pues en conjunto con infectología no los consideró y hay otro estudio que es más viejo del 2000 que fue pues como derivado del mismo EBS y decía que no sirven estos pacientes 57 pacientes los utilizaron los esteroides y vieron que no servían que realmente tuvieron antes peor desenlaces los 31 pacientes que habían recibido los esteroides intravitreos versus los que no los habían utilizado entonces no tenemos estos estudios en endoftalmitis endógena que demuestra acá de las endoftalmitis bacteriana endógena es lo único que hay y es que buscaron en toda la literatura una revisión sistemática se trató de hacer un metanálisis y no era posible porque son serias de casos y la heterogeneidad de los estudios y parecen servir mejoría algo de esa visual pero esto no se puede concluir esta es toda la evidencia que ellos recolectaron disponible en las bases de datos desde 1986 hasta el 2012 y fue publicado en 2014 pero siempre tenía en estos pacientes donde tuvieran un mejor desenlace según esta revisión era que utilizaban los esteroides sumado con la vitrectomía entonces se decía realmente el beneficio que ellos ese beneficio leve que habían visto fue por los esteroides o fue por la vitrectomía o fue por ambos entonces considerando pues como la evidencia actual no se tuvo en cuenta esta opción Muchas gracias Daniel Jairo todavía puedes participar puedes hacerlo Edwin también quería decir algo Daniel Sí excelente presentación quería preguntar algo porque tengo una duda que comparto con Juan Carlos porque inicialmente yo también pensaría que la inoculación sería una opción superior a la a la cirugía que se hizo la idea es que hay una colección orbitaria que se ve en la resonancia bastante grande y lo que quería adicionalmente preguntar es si posiblemente la infección por el estafilococo no empezó en la órbita como una celulitis o como un absceso orbitario y se pudo extender posteriormente al ojo dado el recorrido clínico que tú presentaste donde parece que inicialmente la inflamación era orbitaria y después apareció el hipopión y la inflamación intraocular gracias sí doctor todo esto se consideró para pensar como en algo orbitario pues como una celulitis veíamos que los senos paranasales estaban libres no es el germen típico para ser secundario por ejemplo una sinusitis en los adultos menos frecuente pero en los inmunosuprimidos puede pasar cualquiera de estas cosas tampoco se tuvo trauma previo ni nada que hiciera pensar en un foco inferiorbitario que fue primero la celulitis y cuando volvimos a ver al paciente y que se reinterrojó él ya venía desde hace varios días con esa infección en tórax anterior y no había pues como manifestado una adenitis que tenía también en axila izquierda entonces eso hizo pensar más doctor en que fuera una endoftalmitis endógena por el foco del compromiso y sobre todo que desde el curso inicial cuando lo presenté no tenía el hipopio no era tanto el compromiso como se veía pero desde que lo vimos por primera vez que fue la primera diapositiva del caso clínico ya tenía el paciente de ma de córnea tenía celularidad y tenía vitreitis entonces ya se tenía desde el comienzo un compromiso intraocular que eso fue lo que nos orientó más a pensar en esto y solicitar los paraclínicos y yo te respondo lo otro bueno siempre pensamos que era una endoftalmitis por lo que dice Dani porque el paciente siempre tuvo vitreitis pues desde el principio y lo otro es que si tenemos una esclera sana ¿por qué la vamos a quitar? si eso nos sirve para después no hay indicación clara de hacer una nucleación porque tenemos una esclera sana las colecciones estaban atrás en la órbita cuando entraron a cirugía limpiaron órbita lavaron órbita tomaron muestras de órbita entonces no tiene sentido quitar una esclera que está sana y que nos va a servir para una rehabilitación Daniel muchas gracias por esta gran revisión y el paciente gracias a a Cris que nos habla pues de cómo evolucionó va bien afortunadamente Jairo quería decir algo desafortunadamente seguramente algún problema con el audio porque no no lo escuchamos pero si tiene alguna duda podemos pasar por el chat el miércoles entrante a las 7 la reunión va a ser dirigida por Andrés Castaño vamos a a largo de Neuroftal no me ha confirmado el tema y obviamente les haré saber oportunamente para que nos pongamos a vincular quería quería probar solamente algo porque no me ha funcionado bien el tema de votación quería hacerlo en un segundo casualmente tengo la plantilla que hicimos la otra vez esto solamente como ejercicio pero les quería hacer una pregunta de si y no que tiene que ver con la hidroxicloroquina quería saber quiénes están de acuerdo con la hidroxicloroquina profiláctica versus pues es distinto a la terapéutica pero hidroxicloroquina profiláctica ahora que se están viendo tantos artículos para lo de la del SARS-CoV-2 entonces la pregunta que van a ver aquí no tiene que ver pero por favor me responden si sí o no en relación a la hidroxicloroquina profiláctica Jairo veo que está escribiendo acá que dice que no ha podido activar el el micrófono Jairo si quieres escribe la pregunta y lo y Anel la puede ir resolviendo en pantalla no apareció ninguna pregunta es que no sé por qué está poniendo problemas me aparece una pregunta sobre campos visuales sí esa pero responden sí o no básicamente es si sí están de acuerdo con la hidroxicloroquina profiláctica o no están de acuerdo con la hidroxicloroquina profiláctica es que no sé por qué no me deja montar la otra pregunta que tenía o que estaba montando en este segundo creo que es porque no se tenía previamente a la reunión como hecha pero voten sí o no para ver cómo funciona porque no ha querido funcionar este sistema de pregunta adecuadamente ya respondí una pregunta pero sobre campos visuales sí sobre campo visual pero es el sí o no de la hidroxicloroquina básicamente y Jairo si quieres escribir entonces la 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 Daniel bueno aquí ya están terminando de votar pero sí aquí no no sé por qué no me cabe no cae la la respuesta estamos esperando que Jairo pues nos haga la pregunta para que podamos finalizar la reunión este tema del coronavirus nos tiene a todos aislados pues aprovechemos este medio de comunicación ayer les compartí un artículo interesante y es que el 50% de los pacientes tienen algún síntoma gastrointestinal que sería bueno para que ustedes si van a atender a alguna persona lo tengan dentro del grupo de preguntas de tamizaje el creo que es el 20% han tenido diarrea y el resto han tenido alguna forma de malestar estomacal de irritación estomacal y lo que habíamos hablado o lo que se había dicho antes de la disgeusia pues la alteración en el en el la sensación del de los sabores aquí está escribiendo Jairo que quería que quería abrir un interesante debate de cuándo nuclear o viserar que lástima pues lo del audio creo que Cristina pues habló un poquito de esto yo yo siempre prefiero viserar a nuclear como le digo dependiendo del cuadro y mucho también depende de cómo se encuentra durante la cirugía la esquera si es una esquera que es de buena calidad y que no tiene signos de inflamación yo trato siempre de mantener esa esquera para poder rehabilitar bien el paciente aló Carlos bueno Jairo adelante ya si te escucho aló Carlos no sé si me escuchas te escuchamos sí bueno estoy estoy hablando desde el desde el chat de Claudia primero quería felicitar al staff de Bolivariana felicitar a Dani por la conferencia un tema bastante difícil un caso supremamente complicado donde donde en realidad como decía Cristina la angustia del paciente la familia el cuerpo médico y todo el staff pues no es para menos yo creo que hay varias cosas que hay que que me gustaría retomar y que me parece interesante sobre todo por ser una reunión de tipo académica yo creo que vale la pena como analizarlo más a fondo lo primero es que este cuadro se trataba de dos tipos a mi juicio tenía dos tipos de diagnóstico uno una celulitis orbitaria porque debutó con los signos típicos de una celulitis orbitaria tenía proptosis tenía inyección conjuntival tenía la quemosis tenía un gran edema de párpado todos los signos inflamatorios y infección y además de eso con absoluta seguridad estaba con una gran limitación en la motilidad que es lo típico en el diagnóstico de una celulitis de tipo orbitaria no sé porque presentaron las secuencias demasiado rápidas de las tomografías y de las resonancias pero me da la impresión de que en la parte más inferior de la órbita hacia lápiz tenía un acceso superióstico que en ocasiones hace que a pesar de que se tenga un muy buen manejo antibiótico no alcanza llegar el antibiótico hasta estos espacios porque como sabemos son espacios no vascularizados por lo tanto el antibiótico no llega ya el paciente cursó con una endostalmitis muy agresiva lógicamente la respuesta iba a ser muy mala hubiese lo que se hubiese hecho así hubiesen hecho una vitrectomía inicial así hubieran puesto antibióticos intravitos yo creo que esto esto cursó en una forma demasiado agresiva me recuerda el caso de una paciente que también mandó la doctora Claudia al Pablo Tobón una mexicana que también cursó con una endostalmitis y con una celulitis orbitaria me parece a mí que es un caso muy parecido y que también tuvo un final muy nefasto porque la paciente también terminó perdiendo su ojito yo quería ante los residentes con el ánimo netamente educativo abrir un debate que me parece muy interesante sobre si se debería enuclear o eviscerar yo creo que cualquiera de las dos formas puede estar indicada de acuerdo a la presentación que uno le dé y la forma como uno aborde el caso en este en este en este paciente me parece a mí que la enucleación hubiera sido una buena alternativa porque hubiesen tenido la posibilidad de desganar esos abscesos que estaban en la órbita cosa que es más difícil hacerlo cuando uno hace una evisceración la evisceración es mejor desde el punto de vista cosmético porque permite una mejor rehabilitación del paciente desde el punto de vista cosmético pero yo creo que la enucleación hubiese tenido una muy buena indicación porque hubiese dado la posibilidad de recuperar más ligero esa órbita tan inflamada ahora si el paciente cursa con una endostalmitis y no tiene signos orbitarios yo creo que es otro caso que hay que replantear porque se dice que cuando uno hace una evisceración lo que está haciendo es liberando todas las gérmenes que están encapsulados dentro de ese globo ocular y no va a producir una diseminación orbitaria o contaminación secundaria entonces yo creo que cualquiera de las dos formas puede estar indicada eviscerar o el nuclear de acuerdo la justificación y lo que uno busque con ese paciente no sé el staff qué opina yo estuve estuve en la cirugía y como te decía entramos con la idea de eviscerar pero también estábamos en mente de acuerdo como estuviese la esclera pudiéramos enuclear el paciente lo que hicimos como escuchaste también fue que dejamos antibióticos intraorbitarios la órbita realmente estaba bastante inflamada en este paciente es como como viste pues en la resonancia y en las fotos en cirugía yo creo que era peor el asunto la realmente fue una cirugía muy difícil pero siempre pensamos en que si tenía un buen cubrimiento antibiótico sistémico y teníamos retirar el foco digamos que primario de todo esto que era el contenido intraocular ya con cultivos con las muestras de patología y todo pensábamos que era suficiente pero como decías la nucleación también estaba como dentro del radar de acuerdo a lo que encontráramos en cirugía no sé si querías complementar sí pues o sea las dos opciones están indicadas en esta situación mientras menos agresivos seamos y más podamos preservar para una rehabilitación pues es lo mejor si tenemos una esclera sana insisto pues yo creo que lo mejor es dejarla obviamente si la esclera hubiera estado friable si la esclera hubiera estado con infiltrados o sea necrótica obviamente hay que resecarla pero igual ellos no no iban a llegar hasta la órbita hasta el apex orbitario porque para drenar un apex orbitario tenemos que hacer una incisión por cráneo entonces no iban a llegar al apex orbitario haciendo una pues hasta atrás hasta atrás posiblemente no iban a llegar haciendo una nucleación y con este caso pues y dejando la esclera tenemos una muchísima mejor rehabilitación de hecho tenemos un resultado excelente y logramos dejar la esclera entonces o sea yo creo que es una decisión que casi que se toma de cirugía dependiendo de cómo estén los tejidos y creo que fue la mejor decisión en este caso no sé si alguien más quiera compartir algo no muchas gracias doctores por acá vi que la autora Laura Montoya había hecho una pregunta que era muy difícil el diagnóstico y el tratamiento y que de manera retrospectiva que si se podía implementar alguna otra terapia para haber preservado el ojo yo pienso pues no sé que me complementen los doctores pero haciendo toda la revisión y lo que veíamos y lo que ya hay de evidencia es que partiendo de una endoctalmitis endógena ya es un factor de riesgo para terminar en una evisceración es el factor de riesgo más importante que muestra la literatura o sea de un peor pronóstico segundo mal pronóstico que tenía el paciente es que fue por un estafilococo aureus que ya de entrada también lo reportan por ser gran positivo y ese aureus como de peor pronóstico entre los posibles ese aureus le dio el metisilino sensible que es más virulento más rápido y más progresiva la lesión tisular que genera entonces tenía adicionalmente otro peor pronóstico y por otro lado era un paciente inmuno comprometido que es el riesgo más importante para que evolucionara de esa manera y la evolución fue supremamente rápida entonces yo creo que no se hubiera podido modificar el desenlace porque todo es muy oportuno y en conjunto con un manejo multidisciplinario estaba oncología infectología oftalmología entonces creo que el pronóstico de entrada ya era muy malo hola daniel ¿me escuchan? ¿cómo están? y bueno yo no había querido como meterme hasta aquí pero la verdad es que los casos de endoctalmitis endógena son unos desafíos diagnósticos de los más grandes que hay son supremamente graves como tú bien lo dijiste este en especial tenía un pronóstico muy malo por el paciente inmunosuprimido o sea tenía ya de base un compromiso grave en lo personal digamos muy buena la digamos como la acepción que hiciste en diferenciar que el germen fuera virulento que en este caso más que eso el compromiso del paciente como tal es que lo hacía un cuadro tan grave me recuerda mucho el caso de la paciente mexicana que me imagino pues que todos ustedes la recuerdan una paciente muy joven que también cursó con una inflamación con hipopión esa paciente la vimos en San Diego inicialmente y se mandó al Pablo una chica que venía de intercambio y esa niña cursó como te digo con hipopión pero me llamó la atención inicialmente yo pensé que podía ser un HLAV27 porque no tenía el ojo tan rojo y no tenía inicialmente el compromiso de edema de párpados ni de órbita pero rápidamente esa paciente cursó a una visión de movimiento de manos cosa que no es para nada habitual una HLA obviamente y eso fue lo que me hizo hacerle una ecografía que mostró vitreitis y compromiso engrosamiento difuso del complejo corioretinal o sea en realidad la paciente tenía una pan-UVX severa finalmente esa paciente se le hicieron todos los estudios en hubo forma nunca tuvo un diagnóstico etiológico finalmente se fue a México y ella conservó el globo pero quedó con visión pues perdió la visión total del ojo en esa misma época también hubo otro paciente que se manejó en San Vicente que ese paciente cursó inicialmente igual con hipopión igualmente se le estudió y además tenía la HLA 27 positivo pero igualmente en menos de 48 horas el paciente evolucionó a movimiento de manos igualmente ese paciente dentro de todo el seguimiento que se hizo en San Vicente se le pusieron se le hizo todo el tratamiento antibiótico todos los estudios hemocultivo negativo y ese paciente finalmente entiendo que se interpretó en una resonancia la posibilidad de que hubiera compromiso de la esclera entonces se decidió también en nuclear en ese caso a lo que voy es que son pacientes demasiado difíciles yo pienso que el abordaje que se hizo estuvo muy bien y no pensaría que se dejó de hacer algo o podría haberse ofrecido algo distinto yo pienso que se hizo todo el esquema tanto de estudio como de manejo y finalmente pues Daniel felicitarte porque es una excelente conferencia para un tema muy difícil un abrazo a todos muchas gracias doctora Dani muchas gracias de nuevo creo que podemos ya cerrar la la reunión en todo caso gracias a todos por participar voy a más adelante para ver